Hola ecoartistas, bienvenidos a Eco Brisa Hoy vamos a hacer esta cesta hecha con tapas y silicona caliente No necesitas nada más Así que te invito a que te quedes a ver este paso a paso conmigo Lo compartas Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal No te olvides de activar las notificaciones Dando clic en la campanita después de suscribirte Y así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo Si te gusta este vídeo, déjame tu like y tu comentario Pues vamos a comenzar Aquí tenemos una cantidad de tapas Y dependerá del tamaño de la cesta que quieras hacer Vamos a empezar pegando las tapas para hacer la base Nos vamos a ayudar de una regla Para mantener una línea recta mientras pegamos las tapas Ponemos un poco de silicona caliente En una de las tapas y unimos a otra Siempre fijándonos que quede recto De esta forma vamos a ir agregando más tapas Vamos a ir haciendo filas De esta forma seguimos agregando tapas Para obtener filas de tapas Nos fijamos bien que quede recto Utilizando la regla de la misma forma De la misma forma he hecho varias filas Dos filas de cuatro tapas Dos filas de cinco tapas Dos filas de seis tapas Y una fila de siete tapas Esto nos va a servir para formar la base Para hacerlo vamos a tomar una fila de cuatro tapas Y una de cinco tapas Ponemos pegamento entre las tapas Porque vamos a intercalar De esta forma nos quedará la base más tupida Y los agujeros entre ellas serán más pequeños Esperamos que pegue bien el pegamento Y ahora vamos a agregar una de seis tapas De igual forma lo hacemos intercalado Ponemos pegamento entre las tapas Y pegamos añadiendo al resto Mantenemos y ahora vamos a agregar de la misma forma El resto de filas que hemos hecho Ponemos la de siete tapas Ahora una de seis tapas La siguiente de cinco tapas Y por último agregamos la de cuatro tapas Pegamos todo bien Y así obtendremos la base Ahora esto lo tenemos que reforzar Damos la vuelta Y con el pegamento de silicona caliente Vamos haciendo puntos de unión Entre cada una de las uniones de tapas De esta forma quedará mucho más fija la base Y así no se nos va a separar Ponemos pegamento en cada punto de unión entre las tapas Como ven es muy poquita la cantidad de pegamento que se pone Pero es muy importante hacerlo Una vez que ya tenemos la base Nos queda así Y ahora vamos a preparar los laterales Para esto he hecho filas de cuatro tapas Y vamos a pegarlas unas a otras En este caso no vamos a intercalarlas Simplemente vamos a poner una sobre otra en línea recta Nos vamos también a ayudar de una regla Para que nos quede recto Vamos a agregar tantas filas de cuatro tapas Como la altura que queramos de nuestra cesta En este caso yo he agregado siete filas Pero ustedes pueden agregar la cantidad de filas que quieran Una vez que hemos terminado de agregar todas las filas Vamos a reforzar también esta unión De la misma forma que hicimos con la base Vamos poniendo puntos de silicona entre las uniones Tanto vertical como lateralmente Haremos seis laterales Porque como hemos formado un hexágono con la base Necesitamos seis lados para levantar los laterales de nuestra cesta Tendremos la base a mano para guiarnos en la unión de los laterales Para hacerlo vamos a poner pegamento en el lateral De la mano izquierda en el borde como ven Y ahora pegamos dentro de las tapas de la mano derecha Y antes de que el pegamento se enfríe del todo Lo ponemos sobre la base para ver que abertura necesitamos que tenga Una vez que se ha enfriado Vamos a reforzar esta unión poniendo más pegamento De esta forma la unión será más fija Vamos a hacer lo mismo con el resto de laterales Una vez que hemos terminado Vamos a pegar el último lateral por dentro del primer lateral que habíamos puesto Ponemos pegamento Pegamos y reforzamos Ya tenemos fijados todos los laterales Como ven la forma queda hexagonal Y ahora lo que vamos a hacer es pegar la base Para eso tomamos la base Le damos la vuelta para dejar las tapas del derecho hacia adentro Comprobamos que esté todo bien Y ahora vamos a poner pegamento Sobre la base Primero ponemos un poco de pegamento Solamente para fijar los laterales Y luego reforzaremos Ponemos los laterales sobre la base Los encajamos Los cuadramos bien Y reforzamos Y una vez reforzado nos queda así Y ya tenemos una cestita que nos puede servir como papelera O para lo que ustedes quieran Como pueden ver esta cesta no se nos abre No se nos rompe Y además es un tanto flexible por lo que aguanta los movimientos Pues como ven es algo muy sencillo y fácil de hacer Pues nada más este es el tutorial de hoy Espero que les haya gustado Espero que se animen a hacerlo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima